Música 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 Los mismos del otro día, a nombre de esas focadas. ¿Qué tal gente que les cojo? Oye, ¿qué tal gente que les cojo? Porque llegaron ahora, se el primer en mayo. Ellos no tienen ni dos meses. Vamos a hacer una vuelta, vamos a prepararnos entonces. Vamos a poner todo, vamos a prepararnos. Dame el sastre. No, 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 no. Ni dos meses tienen aquí. Mira, como cae atrás. No te la voy a mangar. Tenemos el... Tenemos el... Ten cuidado para que no salga quebrado. Te mueres y te topa con este descerebrado. Al último que yo le di todavía no lo han hallado. Yo vivo mi vida ruling mientras tú lo has seguillado. Ya no tengo para ni a los polis ni a los topos. La dirección me agarra, pero partirás... Time Tootho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.